Muy bien, si al triple de mi edad añado 7 años, tendría 100 años, ¿qué edad tengo? Entonces decimos, resolución. Profesor, al triple de mi edad sea mi edad X. Al triple, significa 3 veces, le añado, le agrego 7 años, tendría 100 años. 3X será igual, pasa a restar 100 menos 7, 93. Tercia, tercia, X igual a 31 años. Eso es mi edad.